Nuestros destinos países cada vez tienen más comunicación, más contenidos, más información. Pero esto es un clásico, un clásico que se reinstala y es nada menos que el tamal. Vamos a hacer tamales, vamos a comer y un buen vino acompañando. Hola, me llamo Rosa y estoy mostrando el proceso del tamal o los ingredientes, que este es el maíz. Lo sacamos de la chala y está así, lo sacamos ya para desgranar. Y ese maíz lo hervimos con la ceniza que es de la leña para pelarlo. Este es el maíz que ya está listo para moler, que está limpito porque cuando está con la ceniza se lo lava, lava, lava hasta que termina de salir todo. Y cuando está listo este maíz lo pasamos por la máquina o ya sea la pecana que se usaba antes para molerlo y formamos una masa. Esta masa lleva grasa, comino y la sal, un poquito de agua de salmuera. Bueno y este es el relleno, este es el relleno que vendría a ser de la cabeza, ve, porque tiene como hebritas. Es muy blandito, que es de la cara a la cabeza, que mucha gente la hace guateada y sale más rico. Guateada las cocinan dentro del horno de barro, se los llena de barro toda la puerta, las ventanitas y se los deja de una noche al otro día. Son 24 horas que tiene que estar la cabeza. Bueno, los condimentos que lleva el tamal son el pimentón, la grasa pella que le llamamos, el comino y la pimienta blanca, la sal, que no debe faltar en ninguna comida. Y luego ponemos el huevo y la cebollita de verdeo y con esa pasta armamos el tamal. Bueno, ahora pasamos a envolver el tamal, que es así. Ya lo ponemos el agua hirviendo 15 o 20 minutos y ya está listo para ser visto. El secreto de un buen tamal es hacerlo con amor y con cariño y sobre todo hacerlo aquí en Chihuahua.